¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Pues yo estoy muy bien, aquí estoy y voy a hacer un reto del señor Rubén en Twitter que me lo pedí hace ya un millón de años. Rubén, te acordarás que me lo pediste el... lo tengo por aquí, 14 de marzo. Hola, estamos a 11 de abril. Bueno, 12 de abril, yo estoy grabando esto el día de antes. Casi, casi pasa un mes entero y hago tu reto. Vale, pues resulta que yo, cuando me lo dijeron ayer, o sea, hoy he estado... y para vosotros ayer, sí, me entendéis, ¿verdad? He estado leyendo retos de en plan, usa voladoras solo, usa solo voladoras, no pises el campo enemigo. Claro, yo dije, si ese reto ya me lo pidieron, si ese reto no lo había hecho, si ese reto mola. Pues ya está, y yo he tirado de biblioteca, que tengo aquí siempre me guardo una imagen de los retos que todavía me quedan por hacer. Y aquí estaba el señor Rubén que me dijo, como estáis viendo ahora por pantalla, si no lo habéis visto antes, Carrasco Redidor, por favor, que te reviento. Reto, sin pisar el suelo enemigo, solo voladoras, ballesta, mortero, hechizos con una cuenta grande. Un saludo, xd, un saludo. Vale, he decidido no poner mortero ni ballesta, básicamente porque están un poco bastante nerfeados. Entonces he decidido poner solo cosas que vuelan, una torre inferno para defenderme de cosas gordas, y luego ya hechizos, flechas y zap para lo que no para la torre inferno, y hielo para el globo. Y estas cosas, ahora veréis mi táctica nueva de globo de espirros, que vais a flipar. Vale, pues como os prometí ayer, en el vídeo de ayer, tenemos un cofre super mágico, de estos no, sí, super mágico, más quisiera yo, un cofre mágico para abrir. Vamos a abrir primero el de plata, que no tendrá nada interesante, tendrá un 8 cejas y 8 calvos verdes de estos. Bueno, vamos a ver, nos va a tocar algo interesante el cofre este mágico o no. Venga, crossing finger. Sí, 690, un mini beca, una torre infernal. ¡Uy, me faltan cinco! ¡Me faltan cinco ni! Venga, tres magos de estos nuevos. ¡67 bárbaros, venga, gente! ¡10 valquirias y las 12 épicas son! ¡Golera cuatro! ¡Golera cuatro! Vamos equipo, que puedo subir el gol en la 4 Dime que me pide 2.000 solo Vale, ni siquiera tengo 2.000 Que tristeza, que tristeza más grande Pero tengo el gol en la 4 Vale, pues este es mi Mi mazo para hacer el reto Ya sabéis que en los retos Vuelve, vuelve Ya sabéis que mi reto, no suelo Creo que estoy gritando demasiado al micro Ahora creo que vuestros oídos Podrán acercarse más a los auriculares Y dejarte sangrar en este momento Vale, ustedes perdonen Por estos 2 minutos y medio De saturación de oídos Vale, pues vamos a medar Que ya estoy aquí hablando yo demasiado Bueno, para navegantes Aviso para navegantes Vamos a hacer un torneo ¿Dónde va? Flipping, deny Toma, Dora, muere Vamos a decirle que dónde va Vamos a hacer un torneo 4, 8 youtubers Very famous in the place Adiós, adiós ¿Morís todos? Ja, ja, pringao Vamos a hacer un torneo 8 youtubers muy famosos Que seguramente todos los conoceréis Somos la caña de España Y vamos a hacer un torneo este sábado A las 5 y media A poder ser Estamos todavía decidiendo El horario Pero probablemente sea A las 5 y media ¿Vale? Así que vamos a tirar Mira mi táctica de De globo minions Y ahora Dos delixir más tarde Ahí va Fuck Fuck No, 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 no Congélate Maldita Mórrate del infierno Toma 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 Y lo hundo No No lo hundo No Bueno, pero ha pegado Ha pegado otro bombazo Bien Vamos a tirar aquí estos 3 espirros Porque las flechas Me hacen falta para Dora Dora muere Dora Vale Así que un torneo Por mi canal de Youtube Ah, que por cierto El otro día vi el de Álvaro San fatal muchacho Y ya sé Cómo se ponen las donaciones En Youtube Así que Ir preparando Vuestra cuenta de Paypal Para el directo Que es muy chuli Y muy divertido Y esto lo debería de haber hecho yo De otra manera Vale Tal vez si lo hubiese hecho De otra manera Me habría salido bastante peor Porque habría puesto La torre inferno La torre inferno Se la habrían cargado Los goblin Y ahora encima de él Me habría tirado el zap Así básicamente Ahí va, ahí va La madre que lo va a parir Ahora la mitad de los birros Se me van a morir Y me va a fastidiar la táctica Bueno, por aquí vienen Hostia Hasta luego birros Madre mía Todos los birros muertos Sí, yo lo he desgraciado Desgraciado Anda que Toma A la mierda de adorar Y ahora te pongo Que la torre inferno Toma Me parto el culo de ti Por pringao Pringao Muérete Vale Vamos con la táctica Esbirril Por aquí Bueno Esos están bien ahí Que se van a morir todos Entre terribles Sufrimientos Vamos con la táctica Esbirril Tres esbirros por aquí Que maten a Dora Gracias Vale, Dora Vale Ahora ese se muere Y yo Bien Bien Cojones esos goblin Para no hacer nada Y uno encima Se ha congelado Toma Vamos a como eres Dora Que me fastidies a mí La táctica Toma El montapuerco Y ahora te lo voy a dejar Atontado perdido Ya verás Pulizado Pintura cabizado Si, pues se ha rendido Pringao No Zame Zame Dora Dora Estoy oliendo Dora Vale, no ha salido Dora Vale ¿De qué estaba ya hablando? De... Ah, sí De que vayáis preparando la cartera Para el directo De el sábado A las 5 y media Sábado 16 Vamos a estar un montón de gente Y probablemente Si me seguís en Twitter Ya os habéis enterado De casi todos Porque los he convocado A todos Por un Una invocación De tweet Tweet Han venido pájaros azules Y los han traído hasta mi casa Y hemos estado hablando Tomando pasta Y café con pastas En plan británico Vale Vamos a ver Bien Eso creo Que no me va a molestar Vamos allá ¿Tiene flechas? ¿Tiene flechas? ¿Nos pasan a la gente? Os, 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 os Sí, la congelo, la congelo La congelo La congelo, la congelo ¡Joder, puta! No Bueno, creo que ha pegado un bombazo Bien Hostias Ha pegado un bombazo Eso está bien Eso está bien Pero esto no está bien Esto no está bien A ver Dispara Gracias Dispara Bien Vale, matarla rápido Matarla rápido Y sin satos Traca, traca, traca Bien Matar a ese caballero también Vale, vamos a tirar No, espera, espera Es cosa que te emocionas Que te emocionas Escupirle Escupirle Queda uno Vale, tiene caballero Tiene bosquetera Tiene cabaña Mal puesta otra vez Esta vez haré Dragón globo ¿Qué os parece? Yo creo que está bien, ¿no? Dragón globo sin hielo Bueno, tengo hielo Pero tengo Bueno, 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 bueno Tengo esto Que le va a pegar un bombazo Ahí está Venga bombazo Venga bombazo Yeah, bombazo Muy bien Y ahora le voy a poner La torre inferno Para el caballero Y la mosquetera Que va a venir por ahí Que los veo Los veo Soy ahora pitonio Houston Tenemos un problema Ahí viene caballero Vamos a tirar Los servirines por aquí Para que no me maten A la torre inferno Bueno Bueno, ni siquiera Llegan a la torre inferno Son muy graciosos Vale Ahí viene la gordi Vamos a hacer Que gaste Bueno, nos va a gastar flechas De momento Vamos a tirarle el globo Para Que deje de castear cosas Y tire algo ahí La gordi esta Muérete Venga, que aún llega la torre Que llega la torre Que su puta madre Pero que le ha faltado El pelo Espera Espera Que llegan los bárbaros Que me tienen la torre A 600 de vida Me caen los bárbaros ¡Oh! ¿Y eso cuando ha sido? Me he empanado Totalmente Me he empanado ¡Oh, Dios! Me ha hundido en la miseria Pero totalmente Pero totalmente Hundido en la miseria Ya te lo digo, eh Totalmente Hundido en la miseria Así te lo digo Como me estás oyendo No sé cuánta vida tiene el globo Ahí Venga ¡Hola! Fíjate la lanza Qué graciosa Me ha hundido en la miseria Con esas flechas Y ya Pues no lo hago nada Qué fuerte Qué fuerte Me ha hundido en la miseria No me he fijado en mis torres Estoy Estoy Vamos, vamos Tengo que ver La repetición de esta torre Cómo me ha quitado a mí Cómo me ha matado esa torre A ver Vamos a ver La repetición Esto no puede quedar así Esto no puede quedar así Vamos a verlo Cómo me ha tirado la torre De la derecha Dale caña a ver aquí Dale caña Que quiero ver Cómo me ha tirado La torre de la derecha Vosotros estáis diciendo Si es que eres tonto Si es que no te ha dado cuenta Que tal Igual Claro A ver Esto es un principio Hostia Si ya me lo había dejado ahí Súper toca Fíjate Doscientos sesenta Lobo Ahí va Me he tirado con el robo ¿Qué ha sido? Un rayo No me he enterado Ahí viene caballero Yo Ahí estoy En otro ¡Ah! Han sido estos dos Claro Ha sido eso Que no me he tirado Así que la valkiria Pues ahora no quiero Que me interesa En el principal Venga vamos Venga Es que Ay vale Vaya tela La valkiria esa Esa la que me ha liado Mardita sea Kahnstar Kahnstar Vale Pues vamos a hacer Vamos a esperar A ver que tire algo Y le hacemos Dragon Globo O Globo Minions Lo que vosotros queráis Pues Dragon Globo Dragon Globo Ahí está Bien Se come el fuego Ese dragón Bien 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 Y ahora aquí viene el hielo A congelar aquí Uy La madre El tren Menos mal que ha fallado Zap Venga que ese globo lo tira Venga que ese globo lo tira No No Que se despierta Se ha despertado la bruja Se ha despertado la bruja No 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 Tiene congelación Pero da igual Da igual Me va a hundir en la miseria Igualmente Me va a hundir en la miseria Igual Viste 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 Es que Viste Matarlo Me ha hundido en la miseria Pero 57 En serio Me ha hundido en la miseria Es lo que tiene Gastar todo el elixir de primeras Te defiendes y contraatacas Es lo que tiene Pero por lo que parece No tiene flechas Vamos a arriesgarnos Y a quedarnos sin elixir Vale Ya esos minions Lo que van a hacer va a ser A ver si pueden Sí Cargaroslo Cargaroslo Genial Bueno Genial No tan genial Porque lo habéis dejado A la vida insuficiente Venga 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 No 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 Por lo menos Le corto la carrera Ahí está Que algo salgo Un golpe doble Vale Vale A ver La señora Esta Muere Señora Bien Ahora esto Joder mía Que manera De perder aquí Batalla Por hacer de gamba Venga Vamos Vamos en el autocuerto Y los espirros Que barbaridad Y ahora tiene la otra Ahí para un zap Y me la hunde en la miseria Pues nada Pues nada Aquí Canstar Es un clan Chino Con un nombre Bastante corto Me ha hundido en la miseria Y nada Ahora me va a tirar Motapuerco Prince Y me va a abrir De todas las maneras posibles Porque ahora Él me va a ver Que voy a atacar Efectivamente Voy a contraataca A ver Me congelo Le consigo tirar Esa torre Un poco de suerte Vamos a tirar Aquí esto Que se le tienen Paras un rato Bien Ese Ese espirro Me la Me la ha hecho muy bien Vamos Vamos que le vamos a tirar Otro grupo Ahora cuando entre por ahí Los espirros Se la vamos a liar Muy parda Ya verás Ya verás Ya verás Ese pincel Ya verás Ese pincel La que me va a liar Por todos esos espirros Vamos 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 Pequeño globo Vamos Pequeño globo Vamos Pequeño globo Ah Ya no hay globo Me va a ganar Me va a ganar Me va a ganar Vaya Yo he gastado ahí Tres elixir Pudiendo me defender Maldita sea No Ese pincel Ha hecho 800 de vidas Segundo No No Bueno Casi Casi Lo consigo Venga Vamos a jugar Otra Básicamente Porque Esta ha sido Una mierda Hemos conseguido Hacer dos Coronas Porque hemos jugado Bastante mal Al principio Así que Vamos a hacer Bueno Como siga diciendo Yo Hombre Delite España 2 Señor Joker Wow Maritas arriba Vamos a jugar bien Con este No le vamos a hacer El gamba De todas maneras Tampoco tenemos globo Así que Vamos a empezar Defendiéndole Claro Nos ha visto Nos ha visto Nos ha reconocido Y nos ha visto Ay Llórale Llórale Ay 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 Los calvos Ay Los calvos Eh Y esa flecha Ha ido al calvo Que no ha muerto Claro Vale Dragón cerlido Por aquí Contra dragón cerlido Por allí Y ahora ya está El globo Ahora sí que El globo Uh Bueno Tira el zap Por aquí Que se nos jode Y tira el hielo Por aquí Que se nos termina De joder Vamos Vamos equipo Que pega las tres bombas Que pega Joputa 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 Ostia Hay mi sonido Bueno Él marchó una torre Yo le he hecho otra torre Aquí tan felices Y tan contentos ¿Qué? 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 33 veces Qué triste Qué cosa más triste Bueno Pues imagino Que lo estaréis viendo La repetición Y yo he sido Tan espallado De Poneros por aquí Eh Al mismo hilo El sonido De esas cosas Vamos a ver Vamos a ver Es el señor No llega a la torre Yo le voy a congelar Le voy a congelar Con ese maldito venino Pegándome Vamos Vamos Ahí se oye de fondo Ahí se oye de fondo Lo he congelado Muy bien Ahí se oye de fondo Voy a subirle el iPad No Venga Pega otro bombazo Pega otro bombazo Pega otro bombazo Ahí estamos Sí señor Y cayéndonos y todo Qué profesionales Estamos hechos unos Power profesionales Morir los goblins Chaca Ahí estamos Y ahora ya Vamos a dejar de hacer el gamba Y le vamos a ganar a este señor Porque es español Nos conoce Y nuestro honor Está en juego Ahí viene baby Ahí viene super Super señor de estos ¿Cómo se llaman estos? Caballeros negros Vale Vale No veo la vida de la torre No la veo No la veo No la veo Básicamente no la veo Madre mía Qué montón de goblins Hay por ahí Bueno Goblins con alas Más conocidos como minions Ahora viene por aquí el globo Viene por aquí el hielo Le vamos a congelar todo Nos va a defender con algo Solo vamos a intentar congelar Vamos 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 equipo No 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 Bueno Bueno Buenas partidas Sí señor Nos hemos caído Pero ha molado la cosa Venga y nos llevamos un cofre de oro Uff 18 trofeos Hemos abusado un poco de él Bueno pues no es el tiempo que llevamos Ah si Si me marca el tiempo Porque claro Obviamente sigue grabando Pero no graba la imagen Sigue ahí congelada Se quedó congelada con el botapuerco Vale Pues Nada gente Aquí en Frozen En Frozen Lo vamos a ir dejando Deciros que estoy tramitando Sorteos de gemas Pero desgraciadamente Bueno Tramitando sorteos de gemas Que no me cuesten a mi dinero Sino que Todos colaboréis en plan a Bouty Y Se está oyendo esto ¿no? Vamos a ponerlo más para acá Ahí estamos Todos colaboréis en plan a Bouty Que es otra Otra también conocida Que conocéis todos Pero Van a tardar un poco Porque tenéis que ser muchos Los que colaboréis Para que Me dejen hacer un sorteo En condiciones Pero bueno Todo depende de Vuestra Vuestra Colaboración Ya sabréis Sabréis pronto De que se trata Imagino que Si no es en el video que viene O en el siguiente Si hoy estamos A martes A lo mejor el miércoles O jueves Ya conocéis Cuál es el patrocinador Que va a conseguir Que todos ganemos gemas Ya veremos Bueno gente Pues espero que participéis En el directo del sábado también Yo os lo iré diciendo A lo largo de la semana Lo voy dejando por aquí Espero que os haya gustado Saludos y suerte ¡Suscríbete!